El diputado de Arena Ricardo Godoy solicitó a la comisión iniciar el análisis de la propuesta de ley especial de búsqueda localización de personas desaparecidas, petición que no fue acompañada por diputados oficialistas y ganan. La justificación de los parlamentarios es que buscan utilizar las desapariciones como tema político. Ellos todos lo utilizan políticamente y esto de presentarlo en este momento es utilizar nuevamente las mismas argucias políticas para poder generar que afuera se hable. Que Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo están ocupando el tema de desaparecidos con un fin político y eso es también ofender o insultar a los familiares de las víctimas porque existe eso. Para Arena no existe voluntad política para abordar un tema que afecta a las familias de los desaparecidos. Y no hay ninguna política pública que el gobierno esté queriendo ejecutar ante ese flagelo y la bancada oficialista tampoco tiene ninguna voluntad ni seriedad para comenzar a discutir una ley que sí la necesita toda la familia salvadoreña. La propuesta contempla la creación de un subregistro para conocer los datos reales de personas desaparecidas y búsqueda de fondos para una política pública. Para el partido Vamos es necesario discutir el tema. Y hay necesidades que hay que atender. Por un lado tenemos la parte de la búsqueda, las familias están en una búsqueda permanente. Los temas económicos, todas esas obligaciones económicas que los familiares desaparecidos tenían y que lo asume la familia. El partido Gana considera que para abordar el tema de las personas desaparecidas se deben de utilizar las tecnologías. Yo le pusiera a los taxis, a los, a los, ¿cómo se llama? A los Uber o a los InDriver, por ejemplo, yo le pusiera chip localizador. Un requisito que ellos tuvieran que si quieren funcionar. ¿Por qué? Me va a facilitar la tarea el día de mañana que se desaparezca alguien, saber cuál fue la ruta que tenía. También señalaron como importante que se brinde atención psicológica a los familiares de las víctimas. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.